Y a la vez como contradictoria con lo que ha dicho. Para empezar, la entrevista que dio el abogado que dice que yo estuve involucrada con el procurador de Quintana Roo en ese entonces, se me hace algo cobarde hablar de alguien que ya falleció, no tiene más de dos meses que falleció esta persona, por lo que yo estoy enterada. Sí, se me hace algo cobarde porque es alguien que ya no se detiende, es alguien que ya no le contesta lo que están diciendo. Acusar al gobierno de Quintana Roo creo que es algo muy fuerte, ya estamos hablando en otro nivel. Meterme a mí, involucrarme a mí en una red, como ellos dicen que, no entendí muy bien esa entrevista, pero dicen que en hoteles y que con españoles y que no estaban a mí. Supuestamente tú estabas como implicada con el procurador de Quintana Roo de que te utilizaban a ti para seducir a los españoles o a los turistas que venían a Quintana Roo y que tú los seducías y que luego los denunciabas. Denunciabas de acoso o trataban de sacarles dinero. Eso es lo que el abogado dijo. Ah, ok. Pues mira, en ese entonces yo tenía 17 años, estaba muy pequeña y creo que si hubiera sido algo así, ¿por qué no ellos hicieron una denuncia o por qué? Si el señor está seguro de lo que está diciendo, le invito a que me dé pruebas, ¿no? Donde haya otra denuncia que yo haya puesto hacia alguien más. Yo fue solamente en mi vida, solamente he puesto una denuncia por violación hacia él, hacia el señor, este que no es para mencionar ni su nombre, mi boca no lo quiere mencionar, este, a nadie más. Se me hace algo cobarde, te digo, de su parte mencionar esas cosas. Después de 10 años, él dice que lo amenazaron, que le pedían un millón, algo así de pesos, para que la prueba, pues, no lo entendí muy bien, la verdad no quiero meterme en mucho de eso. Pero, ¿por qué no decirlo antes? ¿Por qué no denunciar? ¿Por qué en ese momento no lo dijeron, no hablaron? ¿Por qué después de 10 años, o sea, es lo que no entiendo, después de 10 años y después de que este señor ya falleció? Es algo incrédulo, o sea, no lo puedo creer. Yo creo que lejos de perjudicar a él en el juicio que estábamos llevando, lo hubieran ayudado. Ahora es, dice que este señor era el amigo de los niños. Yo creo que el señor en el que ya falleció, el procurador, el procurador, sí le ayudó, en verdad, o sea, lo dejó en libertad habiendo pruebas. El estupro ya no se hizo. Esta niña a la que estaba acompañándome esa noche, ella gritaba a los cuatro vientos que se había acostado con él, no sé si ustedes recuerden. Y por ley, es estupro, estupro, acostarte con una menor de edad. Entonces, a esta persona no se le, ni siquiera se le imputó el estupro, ni la violación. Lo dejaron 100% libre. Es un caso de muchas irregularidades que me parece algo ilógico y algo peor tantito, hablar de una persona que te vuelvo a repetir, ya fue ese hoy que en su momento te ayudó. Para mí lo ayudaron, porque pues no hay más, las pruebas estaban, eran pruebas contundentes, y uno jamás hubiera girado una orden de la prensa. Claro. Oye, pero tú alguna vez tuviste algún contacto con el procurador de Quintana Roo, todo lo que, o sea, tú alegas que todo lo que esto se ha dicho en contra tuya, porque obviamente están hablando de, están involucrándote en algo muy delicado, es falso, ¿no? Sí, 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 es algo muy delicado. Mira, yo la primera vez, bueno, cuando fui al Ministerio Público a levantar el acta por una violación hacia esta persona, pues me atendieron como normal, ¿no? Es como esa, o sea, alguien, no sé, no recuerdo el nombre de quien me tomó la declaración. Recuerdo, la tomaron, terminé, me hicieron declarar tres veces para ver si mi declaración era, pues, verídica, y las tres versiones coincidían en el lugar de sí y ahora, ¿no? De ahí me pasaron a otra instancia, que fue con el procurador, una cita con él, le pasaron a su oficina, y el señor igual me preguntó, jamás estuve sola, quiero mencionar, siendo menor de edad, siempre estuve acompañada de la que era mi declaración en ese momento, me pasaron a su oficina y me preguntó lo mismo que me habían preguntado, o sea, ¿qué pasó? ¿por qué pasó? ¿en qué momento? todo. Y él me dijo, pues, vamos a proseguir con lo que sigue. Fueron sus únicas palabras del ex procurador y me sacaron de su oficina. Él lo único que escuchó fue los hechos, lo que había pasado esa noche, nada más. De ahí ya no volví a saber de nada. Ahora, otra regularidad era en el lugar de los hechos, la reconstrucción de hechos. A mí no me citaron. Yo no tuve el oficio donde me dijeran que teníamos que ir, y eso es un derecho mío, como víctima, y no me citaron. Ya jamás volví a ver al procurador. Yo nunca volví a hablar con él, al señor, yo no lo conocía. Te digo, o sea, para estar involucrada en una red, creo que es algo demasiado grave, y creo que a legua se vería siendo una niña de 17 años, sencilla, humilde, que solamente estudiaba, que a lo mejor y tuve mis momentos de que ya quiero ir a antros, o que quería tomarme el momento entero, ¿no? Pero jamás estaba metida en una red, no, creo que se viera en mi estilo de vida, ¿no? Se hubiera visto en ese momento. Claro. Claro.